El Auditorio Paco de Lucía La Universidad de Alcalá de Henares acogió la undécima edición del Festival Benéfico Carlos Barroso este sábado 17 de diciembre. El cantante alcalaino pone nombre a una iniciativa que se ha consolidado ya cada Navidad en la ciudad y que busca hacer un generoso donativo a una o varias entidades de ayuda social local, teniendo en cuenta que Carlos tiene 26 años cuando todo empezó en 2001, contaba solo con 16 añitos y mucha ilusión. En esta ocasión el cartel participante no se ha quedado atrás y los asistentes han podido disfrutar de las canciones de 13 artistas y grupos, todos unidos por un fin común, entregar la recaudación a la Asociación de Diabéticos de Alcalá y a la sección Complutense de Provida. La Asociación de Diabéticos este año, como otros muchos, su intención es la de poder dar apoyo a los niños para que vayan a acampamentos en los que les van a enseñar a tratarse su enfermedad de una manera correcta, a informarse, a formarse sobre su enfermedad y conocerla un poco más a fondo. Y bueno, Asociación Provida lo que hace es trabajar con mamás y con niños de hasta un año y medio o dos, que es un trabajo importantísimo. La gala arrancaba con un Ayúdame a volar de Carlos Barroso y Dani Montalvo, ambos alcalainos de PRO, que ejemplificaba el objetivo de la noche. Ayúdame a volar, ayúdame a creer que volverás sin tu amor. Yo sigo aquí, con la única ventana al mundo. No de espaldas esta luz, fingiendo que estás tú, no consigo encontrar el principio ni el final de esta cruda soledad. Con la vida oculta en un cajón, encerrado por tu amor. Conseguimos que a través de la música se pueda lograr un apoyo a gente que de verdad lo necesita y que están haciendo cosas muy, muy bonitas, muy loables y que sirven para mucho a muchas personas. Tras la actuación en solitario posterior de Montalvo, llegaba el turno de los también complutenses del coro rociero a Jolí. El grupo ilicitano, los de las pistas, se encargaban de devolver el ambiente rumbero antes del descanso. Y luego llegaron los platos fuertes, con la torrejonera Gema Castaño y el cantante y compositor Benjamín Paredes, primero en dueto y luego en solitario. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Quiero desear una feliz Navidad, quiero desear que se cumplan todos los sueños para todos aquellos que siguen tvalcalá.com. Muchas felicidades y que los sueños sigan siendo siempre buenos para toda la gente de Alcalá. El flamenco pop de Calaíta tomó el testigo después, para dar paso al cierre. Yo creo que la gente si sale contenta siempre es porque encuentra una tarde con muchos años, artistas, variada y sobre todo aportando ese pequeño granito de arena para una casa tan importante. Y bueno, aquí en Alcalá, nosotros los del Corredor de Lenares, pues somos gente así. En esta última parte llegaba la suave y melódica voz de Marco del Toni, la fuerza de las sevillanas y rumbas de Ana del Rocío y la presencia y saber hacer de Lorca. Por mí se te pasó el arroz, amor, cariño, corazón, princesa malcriada, te has pasado de lista, date media vuelta y sal fuera de mi vista, ándale con Dios. Por mí se te pasó el arroz, amor, serpiente, con tacón, bombón envenenado, pones copia a la vista, date media vuelta y sal fuera de mi vista, ándale con Dios. Finalmente, la artista May Green, María López, hizo alarde de su genial voz. Tras más de tres horas de celebración, tanto los artistas convocados por Carlos Barroso como los que llenaron las butacas del auditorio, se fueron con una gran sonrisa en los labios. Por solo seis euros de coste por entrada, el público se lleva la doble satisfacción de disfrutar del espectáculo y de saber que el dinero será bien invertido.